¿Qué es la pérdida de alimentos? ¿Qué es la pérdida de alimentos? ¿Qué es la pérdida de alimentos? 13% de los granos, 15% de la producción de pescado y 8% de cereales. En general, el 34% que se pierde o se desperdicia, 22% se pierde en el proceso de producción y cadena logística y 12% se desperdicia en supermercados, centrales de abastos o el hogar. Este desperdicio es el equivalente a 9.76 millones de toneladas al año de comida en Colombia. 6.22 millones que se pierden y 3.54 millones que se desperdician. La distribución de pérdida y desperdicio por eslabón de cadena alimenticia, 40.5% se da en la producción agropecuaria, 19.8% se da en poscosecha y almacenamiento, 3.5% en procesamiento industrial, en distribución y retail 20.6%, esto es centrales de abastos y supermercados y 15.6% de la comida se desperdicia en el hogar. En materia de desperdicio, el líder en materia de desperdicio, desperdiciando casi la mitad de la comida, 48.3% del país, es la región centrooriental que es Santanderes, más Cundinamarca, Boyacá y Bogotá, seguidos por el eje cafetero y Antioquia con 18.3%. También requiere generar más conciencia en los hogares, requiere generar más conciencia al interior de las grandes superficies del país, mejorar el proceso logístico en Colombia, porque el 34% francamente es una cifra inaceptable, 8 millones de colombianos podrían comer al año, solo con la comida que se desperdicia en el país. Gracias. 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 Gracias.